Bueno, pues vamos a improvisar un poco, porque esto es así como... como bastante improvisado, ¿no? Entonces vamos a ver que nos ponen en las músicas... Vamos a intentar hacer aquí un poco de hipo... de flexi... Pero también hay que levantarnos... ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!